hola 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 mario en la cámara uruguaya la tengo cargada después la voy a probar a ver cómo anda a ver cómo anda en la Argentina le voy a andar bien pero acá hay que ver el clima por ahí es casi todo lo mismo a Uruguay es mejor me llegó Alberto hola ¿cómo les va? ¿qué anduvieron haciendo? ¿todo bien? todo bien Alberto vos tenés asistente, así no vale ¿qué querés? los viejos a una determinada edad tenemos que tener ayudantes en mi caso ayudanta que es mi nieta, una de mis nietas si no sonamos vos sabés que tenemos una negativa hacia la tecnología es una negativa natural del del jovatón así que bueno ¿cómo andan ustedes? ¿cuántos años tenés Alberto? encantado encantado 8-4 me ganaste me ganaste ¿vos? ¿cuántos tenés? 8-1 ¡eh! sos un ahí nomás 8-4 ahí nomás estamos en el pelotón la próxima la hacemos en el geriátrico no no para no 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 tuve a mi vieja internada en un montón de años y es tristísimo eso no es terrible es terrible no no prefiero estar en un caño exacto si viste en un caño solo ahí viste calentándola con la ramita pero no no esto es es sería tristísimo ya le dije a mi señora le digo me voy a comprar un cañito y ahí me voy a quedar viste acá en alguno de los lados alguna de la autopista este no 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 es triste eso muy muy feo ¿están los vacunados? Mario Rodríguez ya tiene las dos dosis sí estoy vacunado está casi inmunizado ¿cómo va? Aparece 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 Ecuador ¿cómo vamos? ¿todo bien? todo bien qué chévere qué bueno bueno les presento a Alberto que está se sumó la semana pasada Alberto trabajó en 3N y bueno que después fue para bañar el ruido lo tengo yo o lo tienen todos ustedes también no también no sé qué es un auricular ahí está bueno ¿cómo andan? ¿me hicieron la estenopeica? Alberto una pregunta antes que nada ¿vos lo conociste a Morilla? mira Morilla estaba digamos era uno de los fotógrafos sí lo conocí así de vista pero como estaba yo en la planta en la planta de de fabricación no tenía mucho contacto con la gente que estaba en la parte digamos de ventas o de sí en la parte de ventas sí no estábamos desconectados porque yo estaba en Florida en Vicente López y ellos estaban en el centro o bien después se trasladaron a Urlingham pero no lo conocí así en algún momento lo debo haber visto pero no sabía que de las cualidades que tenía él pero nada más no 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 lo llegué a no llegué a tener una relación no lo tragaste claro no 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 este a él no estamos alejados viste porque la parte de planta de producción está separada en otro mundo somos los que nos engrasamos nos ensuciamos viste la otra gente ya los que laburan los negros exacto sí sí viste que estamos con la ropa toda sucia pero bueno son épocas lindas de la vida ¿cómo andan todos? ¿todo tranquilo? ¿Pabri? ¿cuánto tiempo? sí sí ahí dándole no sino que han pasado acá de todo entonces sí me salieron cosas de laburo hay un presidente nuevo y bueno la gente está como que no ha pasado nada y no hay dinero obviamente pero la gente está como que predispuesta eran ciertos proyectos entonces estaba metiendo donde podía para ver si se hacía algo de cenopeica y ya están abriendo bueno ya hay actividades en museos y ahorita estaba replanteando porque ya tenía un proyecto en el archivo histórico del Guayas de acá donde ya hay fotos bueno copias de placas de fotos de 1920 1930 40 pero te estoy hablando no sé cuántas entonces mi idea era como que hacer una exposición de eso porque acá no se conoce mucho casi siempre hay como una historia de acá no pasó nada y no y la otra cosa es que es copia analógica no es que lo escanearon y lo mandaron imprimir sino que en los 80 y 90 el que estaba a cargo comenzó a hacer copias y hay unas copias que están ahí y están buenísimas o sea como que también rescatar esto un poco de lo analógico acá y aparte el mismo espacio tiene ampliadoras tiene cámaras entonces quiero ver si se puede hacer algo a nivel de acá local como que invitar a la gente y ver que que se puede hacer ahí en ese estado en ese en ese proceso para ver si se puede aquí como que intensivo no sé meter a la gente en el analógico y ahí meterle escenopeica hay unas cosas hermosas pero pero después me tengo que ir del país pues si me me refugian allá me refugian en Argentina bueno lo hago si no venite por acá con el bolso Macalato siempre siempre nos pone al borde del delito yo a ver yo dije andá con un bolso no dijo nada andá con un bolso nada más si yo podía la interpretación es tu mente tu mente te hace esa pensar corrupta hacés gimnasia por ejemplo hacés gimnasia y después de hacer gimnasia de correr ponés toda la ropa sucia en un bolso y te vas a hablar con esta gente para no perder tiempo por ejemplo ¿entendés? claro obvio el bolso Mario siempre tiene que estar a mano de hecho hay unos que se pliegan todos así que te lo guardás abajo el brazo siempre tenés que andar con un bolsito nunca se sabe nunca se sabe y zapatillas cómodo también de calzado y para correr para correr no, ahí sí estaba viendo sí vi un poquito los dos encuentros anteriores vi que uno que estaban compartiendo fotos estuvo buenísimo y el anterior no lo vi completo pero estaban buenos los dos la verdad sí el anterior no estuvo muy bueno porque se sumó Alberto pero bueno vamos a tratar de comenzamos Dios mío no, no Alberto es un amigo gracias Mario gracias Mario Dios mío a mí me da miedo que el que tenga un problema de depresión salga de aquí mal imagínate que si estos son amigos cómo será si fueran enemigos no claro odio y con cariño todavía sí, claro hablando de amigos me permiten un saludo dale depende a ver no, es para una posible futura fotógrafa tenopeca posible futura y mujer ajá claro estoy tratando de convencer a una amiga Susana para que haga fotografía cuando se jubile ajá y seguramente va a ser este senopeca y no queda otra obvio otra cosa no le voy a enseñar no no bueno que se sume loco yo estoy esperando que se acabe el bicho trabaja el matadero trabaja ella bueno está bien alguien que trabaje está bueno también no es como nosotros no, no está bien pero digo en cuanto se corte el bicho empezaremos con los encuentros acá en matadero de nuevo y que se venga para acá yo estaba pensando tener a ver si puedo hablar con alguien viste como tenía el hogar obrero antes que tenía los micro eso que te llevaban gratis para comprar bueno tener un micro que los domingos recorra toda la capital y alguna cosa así del cono y vos te subís y después pasa cada una hora por el que está dando vuelta el tipo y te paga acá siempre en matadero estaría bueno porque la verdad que fabriqué banquitos tengo me regalaron cuatro sillas tengo todo preparado para que la gente se venga a reunir de nuevo acá pero bueno tienes que decir que hay cerveza gratis a Fabricio y a Jorge van los pasajes incluidos obvio siempre claro obvio porque se hacen encuentros internacionales estaría bueno estaría bueno ahí me llevan en la bolsa entonces no vos sabés que estuve revisando fotos de vez en cuando cuando se empieza cuando el disco empieza a aparecer en rojo primero aparece medio morado después se pone rojo entonces empecé a borrar fotos 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 de todo y la verdad que las de los encuentros pasó mucha gente por acá y estuvo qué sé yo estuvo interesante estuvo divertido y aparte lo que no sabe la gente es que esos encuentros a mí me servían mucho porque era una excusa para limpiar la casa ¿entendés? tener el baño en condiciones y hace rato que no viene gente así que imagínate cómo está todo esto pero bueno ojalá que arranque pronto que se dé esto de juntarnos porque creo que es lo único malo que tuvo la pandemia al margen de la gente de la región Mario ¿vos tenés las dos vacunas ya? sí ya por suerte sí tengo las dos vacunas y ahora me tengo que dar la de ¿cómo se llama esta? la de la de unos pulmones no sé por las dudas eso eso no y me quiero la antitetánica que cuesta mucha guita pero si vos vas a acá me dijeron si te registrás en un lugar y tenés una orden de un médico que sea trucha ahí te la dan pero que si la tenés que comprar es cara y esa la quiero tener por el laburo ¿viste? me llevo a cortar una mano o algo teniste para Uruguay que te la dan gratis no, no es que acá también pero tenés que estar tiene que ser dentro del ambiente médico ¿viste? y bueno vos no sabés cómo están los hospitales por acá acá hay tres centros tres centros que supuestamente son para para alivianar al hospital que queda a 25 cuadras que es el Santoyani pero estos centros vos pasás a la mañana y no podés es impresionante la gente desparramada no, no es increíble o se enfermaron todos juntos o atienden a muy poca gente entonces te da un poquito de cagazo ir a ir aunque sea a preguntar ¿viste? pero ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer Mario vos la semana pasada nos habías pasado una foto que tenías ahí una como una duda algo que te había surgido ¿te acordás? Mario Macalato Macalato cierto Macalato por favor ¿no? por favor señores señores yo esto ya se lo mostré a Rodríguez porque aparte de cagar los pedos porque no había estado el encuentro pasado que me dijo que después se había ido a vacunar yo pensé que se había vacunado antes le mandé la foto al único que se lo mandé y ya bueno ya estuvimos charlando no comparto obvio siempre no comparto lo que dice Mario pero no importa la idea es saber qué opinan ustedes ¿están viendo? ¿por qué está verde al medio? en el centro bueno esa es la cuestión ¿será porque hay pasto? será porque hay pasto ponele poné poné en contexto la cosa ¿pero es blanco y negro eso o es color? exactamente ese es el tema ese es el tema es una foto blanco y negro está hecha con papel en blanco y negro ¿te acordás que yo la mostré? bueno ahora después la voy a mostrar de nuevo porque la tengo justo acá antes de tirarla la iba para ver dónde está no sí pero ahora se aprecia mejor me parece sí sí obvio pero quería mostrarte el original ¿no? porque porque bueno es una foto de acá enfrente ese es el edificio yo estoy en el 24 ese es el 25 es una foto que está tomada contra luz es una foto de mierda pero yo lo que quería era probar si el papel este fibra funcionaba ¿viste? y bueno había una imagen muy tenue entonces agarré la escaneé como escaneo todo y lo invierto y cuando lo invierto aparece eso loco y ya es la segunda vez que me pasa en 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 todos estos tiempos de estenopeica es la segunda vez que me pasa pero nunca esto yo no le dije a la máquina está bien está escaneado en RGB yo no escaneo en escala de grises siempre escaneo en RGB por las dudas porque una vez me dijeron que tenés más chances para después para el retoque posterior que se yo no sé siempre escaneo en RGB ahora la pregunta técnica es ¿cómo se dio cuenta la máquina que tenía que poner verde donde hay verde? ¿el negativo? ¿cómo lo tenés? ¿cómo? ¿cómo lo tengo? es un negativo horrible ahora voy a tratar de encontrarlo y porque si está mirado al opuesto negativo es si es un papel blanco y negro es obvio que ahí tenés un tema de revelado una contaminación o el escaneo el escaneo para mí el escaneo está mal regulado eso no será que no será que estaba pegado ese papel con otro papel en el paquete o en la caja puede ser pero que tiene si estaría pegado con otro papel lo que pasa lo que pasa es que cuando escaneas depende del escáner el escáner lo que te hace es como un balance de blanco y te lee en la imagen cuál es el blanco y ahí te sacan los colores depende del escáner que puede regular primero todo lo que digan ustedes yo no tengo un escáner como el de Mario esto es escáner de negativo donde vos podés toquetear los escáneres de casa los paseros si por eso los escáneres de casa yo toda mi foto pongo el papel en el escáner pongo escanear y listo no hago ningún balance de nada ni ningún este nada nada tranquilo buen hombre tranquilo tranquilo que le vas a decir no 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 si si aparte está bueno esto que a ver que mierda pasó porque más que nada es porque me gustaría me gustaría que me pase siempre me gustaría que me pase siempre ¿entendés? claro si querés que te pase siempre usas papel color ¿eh? si querés que te pase siempre utiliza papel color con infinito no pero no tengo no tengo Álvarez Álvarez no tengo papel color por eso es lo bueno de esto la otra vez eso fue un error o sea olvidate no 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 puede ser tan fácil la respuesta acá hay un tema que para mí está relacionado con el tema este de que cuando vos viste cuando vos tenés el core y tenés una foto color y la dividís para hacer las chapas para una impresión en offset separación de colores claro separación de colores no el escáner sino el programa el software te hace las cuatro matrices que si vos las ves a simple vista salvo el amarillo las matrices son a simple vista son iguales pero en realidad no son iguales hay grises que corresponden al magenta hay grises que corresponden al cian grises al amarillo pero a mí fue coincidencia porque te lee los blancos es por eso está mal o está mal calibrado o a veces te lee mal porque por ejemplo un amigo me dijo que la forma de probar es escanear papel negro es como que vas a hacer una foto y pruebas el fotómetro y te vas a dar cuenta que el papel negro se lo va a sacar gris porque te dio una lectura el escáner como un CT y ya fue coincidencia que leyó que esa parte era como un verde y ya y el otro cepillo entonces vos adherís a lo que dice Rodríguez que fue pura casualidad si seguro chicos no se estaría sucio nunca nunca se dediquen a la investigación ustedes porque la verdad que si ustedes todavía estaríamos esperando la penicilina todavía estaríamos esperando la radioactividad viste con ustedes esperamos que esperamos que es eso a ver pero entonces lo más pero a ver estamos llegando a una conclusión de una sola experimentación ahora si usted quiere pero el problema es que no está llegando a la conclusión que quiere Mario claro exactamente la foto escaneala de nuevo para ver si te sale el mismo resultado exactamente muy bien si te sale el mismo resultado es el papel o la situación del papel ahora si escaneas y le pones una cosa negra al lado o una línea blanca mira como te lo lee entonces me dices pones la foto y pones una tira de un papel blanco y tú mira cuando pongo algo más blanco me lee diferente me sale un resultado diferente cuando le pongo una tira negra me da diferente y ahí es cuando uno puede decir y sacar conclusiones con una sola experimentación no puedes sacar una conclusión tienes que hacer varias la mejor es que la repita y si te sale igual es algo que está pasando hay algo que se está repitiendo ahora ver qué es lo que se repite si es la impresora o el papel o la foto salvo salvo que el escáner de Macalacto sea un escáner inteligente y que tome decisiones pues no, no creo no creo claro que de acuerdo al creativo reacciona de distinta manera yo lo que voy mi interpretación mi modesta interpretación sin saber nada del tema es que por sí por casualidad el escáner consiguió dentro de un rango el gris que corresponde a los verdes entonces por ese motivo se dio esta posibilidad de que de que de que salga verde el pasto loco y el edificio está blanco dentro de todo está medio rojizo lo que pasa que lo que pasa que el departamento justo que está ahí abajo a ver si lo puedo señalar con el mouse este edificio que está acá que parece rojo ¿saben por qué está rojo? porque el edificio está pintado de rosado peor todavía entonces quiere decir que aparecieron los verdes aparecieron los rosas no los puedo entender sinceramente bueno es un tema que es un tema que ya viene dando vueltas hace rato ya me había pasado pero me había pasado con un azul y un azul generalizado y bueno no le di tanta importancia pero creo que lamentablemente en vez de tranquilizarme la fotografía esteropeica ahora hace que me ponga a investigar porque sería sería genial con el blanco y negro hacer lo que hacía Maddox creo que fue Maddox en el 1895 una cosa así cuando el tipo separó los colores con las distintas linternas entonces tal vez la próxima es buena la que decís vos Fabricio también el tema de escanear con otra cosa pero ¿sabés dónde sería eso? si esto pasaría constantemente yo escaneo otra foto blanco y negro porque yo no seteo el escáner no lo toco es siempre el mismo escáner ¿entendés? ahora en este caso salió verde y rojo estará sucio el vidrio hay que probar porque por ejemplo no Jorge no puede estar sucio porque escaneo otra foto no tengo la otra ahora mientras después charlemos te muestro la otra foto yo escaneo una al lado de otra no toco nada el escáner no lo toco lo único que hago es sacarle un poquito a la tierra a veces nada más es la misma es el mismo escáner y yo la voy pongo otra y hago otra foto es así acá está el RGB del escaneado obvio que si lo hubiera hecho esto y escaneaba en escala de grises no hubiera tenido verde escuchás ¿tenés el negativo? porque ahí entendés todo está bien dale dejá de compartir ahí está a ver si se puede ver porque si vemos que tiene una mancha dale con la mancha acá está el negativo escaneado ¿no lo tenés? sí ahí tiene sí escaneado puedo agarrar y el que te mostré recién lo puedo invertir lo que pasa es que se me rompió el photoshop y estoy buscando ¿en el centro que tiene como un amarillito? no no está gris está gris horrible es más casi lo tiro menos mal que lo escaneé y me pasó bien escaneado de vuelta como dice Fabio escaneado y dejado el negativo no lo pongas en positivo escaneado el negativo y vas a ver que ahí donde está el verde tenés una tonalidad seguramente del color complementario el verde tiene que ser amarillo estoy mandando cualquiera es rojo azul no azul amarillo el complementario el verde naranjita cálido tiene que ser cálido vas a ver que tenés una contaminación ahí o de químico o de papel papel fibra lo que tiene es que retiene los químicos adentro los tenés que lavar muy bien no es como el papel convencional que vos lo retirás y lo lavar te das una enjuagada y se va todo como tiene poros quedan los químicos adentro y muy probablemente tiene poco fijado ahí está tu problema era solo una parte de las sombras igual, ¿no? con las altas luces el escáner lo que hizo es leer esa parte al pasarlo a positivo lo tradujo en tono de verde pero coincidió que justo es el pasto es mi teoría Fabri tenía Fabri tenía una teoría y se le cortó Fabri otro dato cuéntame vos tenías una teoría Fabri y justo se te cortó no, no a ver yo te digo porque yo escaneo películas y a mí lo que me pasaba y de ahí yo comencé a entender súper básico lo que se está diciendo y comencé a probar la impresora cuando tú pones por ejemplo una foto sea color blanco y negro con un borde blanco por ese borde muy fino blanco te saca otro resultado después pruebe la misma foto sin el borde blanco y te saca otro resultado es como que no sé como que hace una lectura de lo que hay y te cambia por algo después pruebe con un marco negro misma foto y era otro resultado cambiar sutilmente el color ponle los verdes más intensos unos rojizos entonces a eso es lo que yo voy debe haber algo con ese cuadrado ¿qué? hace como un promedio algo así entonces para mí tiene que haber algo en la exposición que hiciste en el papel o lo que sea que está haciendo un promedio para que te resulte eso lo mejor sería saber qué promedio tienes que tener en la imagen para que te haga esa lectura yo tengo otra versión nueva seguramente el revelador que usó Macalato tenía ¿cómo se llama? este musgo o verdín lo viejo era tan viejo que ya tenía una cosa verde que se pegó ahí justo en el papel ¿estornudaste cuando revelaste? perdón tenemos acá tenemos un fabricante de papel esto es un tema serio esto es un tema serio porque ayer tuve problemas con Cecilia porque tenía que hacer uno estaba haciendo unos lumen no sé cuánto y me dijo que mi fijador tiene pelusa ¿cómo puede ser que haya un fijador con pelusa? le decía y bueno tuvimos una pequeña discusión porque dice que mi fijador tiene pelusa ahora este dice que el revelador la bandeja estaba sucia con pelusa cuando lo guardaste pasó para adentro está bien puede ser pero tampoco es que tengo el revelador con pelusa el fijador con ¿qué soy yo? ¿qué soy yo? ¿un indigente de otro lado? no pará un poquito también ¿viste? pero bueno de todo lo que dijeron ustedes me quedo con Fabricio tiene razón vamos a ver si este escáner del traste que tengo le voy a poner una cinta le voy a poner una cinta blanca y lo voy a escanear le voy a poner una cinta negra negra y una blanca negra y sin cinta sin cinta sería este y a ver qué es lo que pasa probá en escala de grises Fabricio en escala de grises va a salir ahí no hay el tema acá es aprovechar el RGB del escáner y ver la posibilidad porque estaríamos ante la fotografía en color a través del blanco y negro esto sería una revolución ¿no se dan cuenta ustedes? eso es un milagro no, dale con los milagros a vos te está entrando la fe por otro lado Mario pará no es milagro es todo científico es científico pero fue mi teoría capaz que coincide un poco más fue de orto ¿te gusta más? exacto es más religioso lo de Mario no es una fotografía es una ortografía hubo un ortógrafo entonces puede ser un ortógrafo ahí estuvo el ortógrafo puede ser puede ser así que bueno también esto marca la pauta que esto nunca acaba ¿no? mirá escuchame acá está Alberto que te puede dilucidar si vos podés hacer color con un papel blanco y negro muy difícil ¿viste? yo creo que no no puede ser que alguna alguna tonalidad puede llegar a a aparecer en alguna foto se aparece un tono medio azulado que se confunde con el negro pero yo diría yo diría que no después de de tantas experiencias aparte no tengo el conocimiento que tienen ustedes tan reciente de trabajar en el laboratorio de de ver resultados o sea lo mío es muy anterior pero ¿sabes cómo se hace el papel? se me cortó no, no sé se cortó en algunas copias de blanco y negro yo nunca he visto digamos Alberto para que estoy grabando y se me cortó la comunicación ¿dijiste algo importante? no no, digo no, no no quise decir eso siempre dice algo importante siempre dice algo importante no 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 amigo no me refiero no si es algo técnico digo ¿qué dijiste? a ver empezá de nuevo disculpa que interrumpa no, no mira yo dejando de lado la supuesta tonalidad azul que se confunde con el negro por lo menos en la época que hacía fotografía este otra en otra oportunidad yo no he visto que aparezca ningún color aparte el papel blanco y negro está preparado para blanco y negro nada más ¿nunca viste el dorado en el blanco y negro? puede ser pero ¿sabes lo que pasa? como dijo acá el otro muchacho puede ser acción de los químicos los químicos por ahí te dan alguna contaminación te puede dejar algo que no es oriundo de la fórmula o de de la fabricación de tu papel por ahí el químico te deja alguna estelita de de algo son suposiciones yo nunca he visto nada distinto al blanco y negro y el color viste necesita copulantes es otro tipo de que el cristal de halogenuro se comporta de otra manera con respecto a los colores mirá que estamos en horario de protección al menor Alberto porque hablaste de copular ahí queda queda medio feo eso copulantes claro si los copulantes por eso si podemos buscar un sinónimo así que son colorantes o derivados cromógenos que se utilizaban en el color para bueno producir la película color que nosotros no la hemos producido nunca esto por referencias en una oportunidad tuvimos intenciones de empezar de empezar a fabricar película color pero son como cuatro capas y tener que tener una tecnología muy especial que acá no la teníamos o sea nos habían mandado algo pero no 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 tuvimos éxito con eso con el color no hay nitrato de plata no en la película color hay pigmento si 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 hay nitrato de plata original pero después se borra lo que queda son los cromógenos los colorantes pero tiene muy poco nitrato el color el papel color no es es papel blanco y negro nada más que tiene un filtrado previo tengo entendido tiene unos filtros y es magenta y amarillo si no me equivoco y lo que hace es a través de filtrado no 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 a ver son aluros de plata que están adheridos a los populantes que acaban de mencionar y lo que hacen es el aluro de plata reaccionar la luz después de estos populantes no me acuerdo en qué proceso exactamente explotan que son como por ejemplo bolitas de color se adhieren donde se formó el aluro de plata y después del proceso después del proceso del blix se va todo el aluro de plata y lo que te queda son estos estas formaciones de color porque si te quedan varias capas de aluros de plata no puede pasar la luz pues pero ¿cómo filtrar la luz? bueno no es que cada capa es sensible a un a un determinado color a un determinado color y ese tiene un color complementario para formar por ejemplo el azul tiene un populante amarillo y te forma el color amarillo y así te va formando los colores por eso que hay una la capa ámbar es pensada para filtrar el color azul porque la longitud de onda el azul a veces afectaba a los otros dos capas pues sabes sabes muchísimo más que yo no es el color me gusta he leído pero es muy bueno cabrillo es un teórico y se ve a mí me enseñó una me enseñó ya ¿cómo se llama? Claudia Surraco una fotógrafa de color allá en Argentina y de ella robé mejor dicho ¿pero vos estás hablando de la película o del papel? la película y el papel es la misma base es la misma base es la misma base sí lo que cambia en papel lo que tengo en teoría es que tiene menos aluros de plata y el tratamiento es más sencillo claro y por eso son dos reveladores diferentes en película C41 y en papel es R4 porque es como que otra fabricación pero en teoría es la misma base porque si fuera como tú me dirías lo fabricarían en película yo porque tenía unos papeles que que eran para el filtrado de los papeles mismos que se metían en el te estoy hablando de educciones hechas nada más porque me regalaron unos papeles que va en una máquina en uno de esos kioscos de revelado y tenían el color como complementario para positivarlos o sea vos con el negativo tenías que poner esos filtros que eran un acetato nada y ahí obtenías por posición los colores bueno pero pero sí sí es seguramente lo que decís igual igual también hay yo nunca hice que sabía y creo que lo que tú dices que era como que el papel o un tipo de película muy especial que tú hacías por capa nunca lo leí nunca lo vi pero sí bueno sí lo leí pero no lo vi la confusión viene en eso la mía no es que tiene tiene que haber tantas tecnologías que quedaron medio camino muchas cosas que de rollos de papel que ahora que todo el mundo está sacando en la época de pandemia o antes cosas vencidas que que tú dices y qué es este rollo qué es este papel Pablo hizo 3200 y supuestamente no había rollos de hizo 3200 en color había poquísimo y Cónica tenía uno pero no sé pero está vencido el 99 debe haber tantas cosas circulando están saliendo unos rollos color en Rusia unos rollos color nuevos lo están fabricando ellos y son todos como que las películas es como todo medio no sé pastel Pablo no sé si han visto un rollo para que más o menos entiendas un rollo de lomo que dice que funciona en ISO 100 a 400 y te sale el color distinto es un rollo medio raro lo que los manes tienen es cada capa calibrada de diferentes ISO por eso te sale distinto yo lo único que tenía entendido también era que en el caso del color a los bichos les gusta más por eso se degrada más el color en general por eso tenemos la suerte de tener fotos en blanco y negro del 1860 ponele en una calidad increíble en cambio con el color no va a pasar lo mismo porque a los bichos les gusta comer comerse el color es decir los bichos no comen plata sino que comen la gelatina que sostiene el pigmento el coloide ¿cómo se llama eso? el copulante dale Alberto no el copulante dale el copulante el esposo dale es lo que me acuerdo claro les gusta es la palabra técnica está tirando un directa Mario ¿eh? está tirando un indirecta bueno a los bicharracos les gusta más comerse el color y por eso viste esas fotos del año 70 cuando ves las fotos ni hablemos de las Polaroid ¿no? viste que se empiezan a degradar y se vuelven todas medias naranjas eso es porque por efecto de la luz pero aparte si les llega a agarrar algún hongo o algo es porque les gusta les gusta comerse eso ¿no? cosa que con el papel con el blanco y negro no pasa los colorantes se van descomponiendo que esa es la otra supuestamente ¿no? ajá se descomponen el colorante ¿no? viste que hay algunas notas que te decían duran tantos años porque yo tengo fotos hechas en diapositivas que ya se están volviendo pastel ya el color prácticamente está desapareciendo pudo haber sido revelado los colorantes no sé pero como bien dicen ustedes el blanco y negro tiene una duración de la gran flauta ¿no? pero claro esto es bueno en definitiva aparte de haberme criticado los químicos ¿no? que tiene moho que tiene esto y demás aparte de no haberme sacado ninguna duda con respecto a esto bueno tendré que seguir practicando y buscando alguien viste que me dé una porque el problema es esto que hace falta alguna subvención como para que me den papeles ahora si ustedes me quieren donar papeles o algo para que yo siga investigando eso también me parece bueno eso es lo más claro eso sí vaporizador no digo qué sé yo no sé hoy me hoy me escribió yo no estoy metido en internet porque ya dejé de ser comprador compulsivo pero ¿sabés quién me escribió? ¿cómo se llama el flaco este de Henderson? Mario Alejandro 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 de Henderson bueno dice que compró papel pero dice que compró tanta cantidad que ya no necesita ni él ni los hijos ni los nietos van a necesitar papel para hacer fotografía entonces le dije acordate que nos íbamos a encontrar una vez y no sé empecé a charlar con él así que no sé parece que ha comprado un lote que estuvo dando vuelta hace poco y bueno y se lo compró todo él 18-24 había algún lote dando vuelta de 18-24 por ahí que se vendía pero ha comprado cajas dice que llegó una camioneta a la casa y descargaron todo ahí y bueno y me pidió los planos de la page a 18-24 porque ahora dice que quiere empezar a hacer fotos ¿te das cuenta que hay algunos que no, no bueno, yo sé pero bueno para los fabricantes de cámara tengo dos aportes a ver decilo son los obturadores parate a ver no me ubico si, estás ubicado pero mandaste a cortar estás cortando el láser y no me contaste nada muy bien a ver no, no corté usaste recorte no, esto me lo cortó Diego ajá este es uno y este este es uno Juan una vez mostró un obturador este que se apretaba yo que sé no me acuerdo y yo hice la variante esta que bueno muy bueno me encantó ese no, pero aparte es atractivo el diseño está buenísimo está espectacular lo que quiera lo que quiera no, no no se rompió no, se desarmó no, se desarmó escucha y ya lo probaste viñetea no importa la cantidad de capas no, no lo probé no lo probé está recién hecho está muy lindo no le podés agregar una capa agredera por eso se rompe ¿eh? ¿agredar qué? una tripa no sé habría que verlo ¿tiene algún resorte eso no? no, no tiene nada es muy sencillo es muy 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 elemental los que quieran le mando el plano mandá Mario mandá lo que lo hago en la 3D ah, mirá buena idea eso en la 3D le podés dar menos capas más capas ¿no, Álvarez? sí, lo podés hacer más fino eso loquetearlo un poco para que para que mayor o menor calidad para que quede para que se deslice mejor todo un mundo que estoy metiéndome recién ahora pero está bueno sale acá se desarmó recién porque a donde va yo puse un remache pero acá hay un tornillo que va a agarrar la cámara ¿no? hay para descargar algunos obturadores que hasta algunos se atreven a trabajar con tiempo pero eso es medio complicado porque le pones un poco más de tensión a un resorte y te tiras cualquier tiempo pero bueno ahí muy bien les quería mostrar ahí el perro se armó lio con los perros del edificio por ello las conocen a estas camaritas ¿cuál es la mexicana? esta creo que es acá de Argentina sí, acá mirá Cava Argentina P.K. se llama casi Victoria Nalbantian se llama la chica si no me equivoco ¿cómo? Victoria Nalbantian ¿qué es italiana? no Armenia calculo está linda tiene un poquito de todas está bueno un poquito de la Hondu tiene un poquito de la Teca ¿y cuánto vale? de la Nopo también tiene creo que las está vendiendo a 4.500 no les quiero mentir a la pelota eso lo vi no sé bueno lo que me gustó fue el trip ¿están viendo ahí Facebook? sí esto mirá que bueno que está 4.500 efectivo transferencia mercado pago estamos en Cava viene con un rollo para es para película es para película claro sí, sí, sí es para película me encantó muy buena ¿qué tenés para tu película color? para hacer foto color yo no hago yo no trabajo con película Álvarez ya te lo dije 150 millones de veces este está lindo me gusta el trípode ese pero no yo no hago color no hago color porque no tengo dinero y esa es 35 milímetros tendría que depender después no, no, no pero está linda tengo que admitir que está bien hecho no, la cámara está muy buena está muy buena aparte tiene un obturador sencillo que va y viene y aparte es de madera linda cámara me gustó bueno Mario interés te estoy diciendo Álvarez que no tengo ni para papel que compre película ahora si vale 4.500 ¿cuánto vale un rollo? mil pesos si te viene con un rollo ya vale 3.500 no, no si lo traducís esa es la que hacen ah, esa es la Cíclope Cíclope es la Cíclope que hacen instrumentos musicales también son de identidad y después tengo la de Carlos acá esa es la D ojo de lata ah, mira ah el Carlos Carlos Sosa cuando venga va a tener una MR sí quién sabe cuánto ah, dentro de poco bueno todo el rango etario de ustedes por no decir va a poder viajar antes que los más jóvenes cuando nos destruyan la tarjeta decís vos la tarjeta de la tarjeta de que estás vacunado claro sí, sí bueno vos no puedo viajar hasta Europa porque si no farm está aprobado no tengo plata para ir a Europa no importa tengo la vacuna como para ir doctor ¿qué te tendrá la primera dosis? yo no tengo ninguna no me pienso vacunar salvo que tenga que viajar se te pegan los fititos todo las cucharas no los problemas son más netos estás imantado estás imantado pero que no te vacunas por una convicción 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 claro claro si me la exigen para viajar no tengo más remedio que vacunarme si no no me voy a vacunar ¿ninguna vacuna te das? no, no tengo toda la vacuna de la que te ponen en la vida pero esta no ni siquiera la de la gripe tampoco me la he puesto sos un valiente acá se están muriendo los vacunados así que si y morir no vamos a morir todo claro eso seguro seguimos muriendo ayer se murieron 70 creo para Uruguay 70 por día es un disparate entre los vacunados y los no vacunados claro acá se murieron 700 gente joven acá se murieron 700 740 creo claro pero ¿cuántos millones son ustedes? claro nosotros somos 3 millones apenas venían tan bien ¿qué les pasó? se liberaron y no sé la verdad ¿verdad la chancleta? porque venían bien ustedes uno de los países con menos problemas que tenían o no estaban mintiendo volviendo a los rollos encontré una página en Hong Kong sí que los tiene relativamente baratos entre algunos de menos de mil pesos te incluyen el envío te incluyen el envío porque si no tenés que embargar tu casa por el envío creo que tienen envío gratis pero no sé ¿qué rollo? eilfor mirá los ilfor están 6 dólares una cosa así yo me acuerdo que cuando fui fuimos a un lugar que era medio clandestino la llave te la tiraba el tipo del primer piso y vos entrabas en la escalerita y tenía yo me traje de ahí placa 4x5 pero era era un chiste el precio era una locura y ahí te das cuenta de que el mercado existe y que nosotros hacemos lo que podemos por lo que tenemos pero si te dedicás a la fotografía analógica en otra parte del mundo no es algo imposible o te cuesta siquiera tenés todo aparte película en infrarroja película la que quieras productos hay y eso el tema es el costo de vida siempre va a estar por delante de todo y el no incentivo por ejemplo 3M ¿por qué se fundió Ferrania? ¿por qué se fue? que podría estar haciendo película acá tranquilamente claro pero el mercado no daba ahora en Italia en la planta de sabona están empezando según lo que miro a veces en internet están empezando a hacer algunos elotes chicos de película color pero bueno está medio confuso el asunto hace como 3 años que están compraron una parte uno de los repartos chicos de Ferrania un grupo yo no sé si son ingleses y están están trabajando están buscándole la vuelta porque contrataron gente que estaba en la planta antes de que cierre y bueno están produciendo algo Ferrania es la que tiene la P30 la película la P30 la P30 blanco y negro una cosa ¿por qué no había mercado? el mercado estaba ocupado por Kodak mirá lo que pasa que en ese momento había un montón de empresas que estaban con una producción superior a la que tenía 3M y 3M este le dejó de ser rentable la planta de acá de Florida ¿por qué? no lo sé tal es así que Kodak le compró todas las fórmulas y todo a 3M para borrarla principalmente de película radiográfica o sea de ahí que cerraron yo fui el último que me fui de la planta este pero no había posibilidad de crecimiento porque las demás empresas Kodak Fuji tenían una producción que la planta esta aparte no tenía no tenían interés porque 3M tenía 80.000 productos distintos y esto se ve que lo habían anexado en otro momento perdón Alberto ¿qué año fue eso? esperá y hará unos 20 años más o menos más o menos nadie apostaba a lo analógico en ese momento ya se venía a lo digital y todo el mundo era claro ese fue el otro sacudón para las plantas elaboradoras de películas el incremento digital quedaron en los grandes países porque se dieron cuenta que había gente que todavía existía y quedaban las fábricas intactas y pudieron rescatarse no estamos hablando de que nadie está haciendo nada ahí hablando de economía por ejemplo Ilford está a punto de quebrar no me acuerdo bien cómo fue la cosa pero antiguos gerentes de ellos compraron Ilford o accionaron Ilford para que Ilford no vaya a la quiebra Kodak tiene ahorita un gran problema porque hay una empresa que puede usar el nombre Kodak y otra empresa es la que hace los rollos o sea esa crisis lo vendieron a China a China no pero es una es una situación súper súper loca eso porque tú vas a encontrar por ejemplo hay una empresa que puede usar la palabra Ilford y te vende papel para impresora pero no es la empresa de Ilford y te vende cámara hay una cámara compacta que es con rayo color y te dice Ilford y tú te quedas pero si Ilford no hace color y es no porque ellos tienen la autorización de usar la palabra Ilford la marca es como una cosa que tú te quedas como los locos como no había platos como te lo vendo y te da una locura eso además Harman son las cámaras de Ilford y no puede vender cámaras Ilford por eso no la marca Harman claro es una jugada que muchas empresas vendieron por ejemplo sé que Fuji vendió también si ahí está la P30 vendió ciertas cosas Adfa no sé cómo es el resultado pero por ejemplo Adfa tiene el Rodinal y no me acuerdo si es en Francia o en Inglaterra no puedo usar la palabra Rodinal porque lo compra otra empresa y la otra empresa no hace Rodinal y tienen que ponerle otro nombre Adoinal le pone que es de Adox o sea es como que hubo una venta en los comienzos del 2000 de las patentes no sé solamente las patentes sino el uso del nombre es una locura eso por tener plata miren acá tienen Ferrania P30 sí hizo 80 está buenísimo ¿de dónde está? esto debe ser es británico porque sale 9 libras esterlinas 9 libras acá tenés 5% de descuento en tu primera orden si querés y tenés el combo acá un P30 un Cine Steel y un K400TX a casi 32 libras una Bicocca una Bicocca sí, sí es el salario mínimo de Italia y móvil de Argentina muy bueno yo esto no lo había visto de Ferrania acá en la página de Ferrania tiene los locales locales o sea las tiendas donde los venden yo entré a esa primero tuvo unos re problemas para reabrir Ferrania sí porque tuvieron que se mudaron y Italia tenía mil quilombos de trámites y recién ahora están haciendo las 120 de esta creo sí mira aparte es una industria muy contaminante esta o sea que es problemático también así que los primeros rollos venían rayados tuvieron miles miles de problemas sí es difícil la producción de la película muy muy jorobado muy jorobado porque cualquier detalle te puede arruinar todo o sea desde la fabricación hasta el extendimiento y el corte también si no tiene una protección adecuada se rayan es todo un problema es todo un problema hay muchas marcas nuevas que lo que hacen es comprar lotes a Kodak y le ponen la marca no hablo de Sinestil porque no sé pero algo así le voy a decir una marca nueva de la película y lo que no tienen son las marcas en el sello se las venden sin esa marca que dice por ejemplo Ilford cuando vos revelás Ilford en el negativo 400 y vos no sabés que pero al final es Ilford como decía Fabricio una movida empresarial es terrible no no más allá que venden los lotes es que Kodak le fabrica pero Kodak fabrica los dos de lomo los 100 y los 200 los 400 claro pero no los puede vender una película súper especial exclusiva para nada claro por ejemplo los lomos los lomos no me acuerdo en Berlín una cosa media rara los fabrica una empresa que se llama Orwell no sé dónde es es como que sí sí muy conocida entonces como que sí leí y lo que sí leí que muchas empresas que fabrican rollos como que prefieren fabricar digamos sabes que vamos a fabricar y darles estos manes para tener liquidez porque lo que fabrican y te tienen que dedicarse a vender es también otro trabajo fabricar y vender y hay un montón no me acuerdo ahorita FOMA también hace rollos no me acuerdo quién le hace y es así pero es como una locura que tú te quedas como que y no entiendes el mercado pero es por la falta de liquidez si Ferreina aparte que tuvo problemas toda la gente cuando salió Ferreina compraron todos los lotes creo que se la acabó en dos meses todo y se demoraron como un año y medio para fabricar el nuevo lot porque no esperaban meter tanto no sé es un es una locura eso entre que no hay stock y las ganas de sacar no sé yo no acá no hay stock no pero en el mundo porque por ejemplo la Fuji el color la Fuji 400 que era la más barata de Fuji se acabó en pandemia y los manes se dieron cuenta que tienen una demanda del carajo y le subieron el precio y ahorita está con el Ford no esa no hay una la la 400 400H ya esa la ganó porque era carísima costaba como 12 pero la que te digo costaba 3.30 no llega ni a 4 y ahora cuesta 100 después de mucho tiempo la de Taltron que nadie nadie usaba y acá muy pocos usan porque vale fortuna mandar a revelar no no es carísimo no no está 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 la guinando en un 35 milímetros si 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 tremendo pero vos no sos monotributista monos hoy habría que fabricar una película de peica que sea nacional y popular tal vez con una base de película gráfica pero que tenga impresa la palabra peica bueno hablá con Alberto que tiene todas las recetas y no si Alberto perdió la mitad de la receta no dice que fue el último el último que se fue de la fábrica pero que que fue lo que no hizo Alberto el día que se fue de la fábrica a ver no llevó un bolso exactamente exactamente el día que me llevó del bolso Alberto si vos sabés que eh todas las fórmulas y todo eso no eh como se venía la 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 debacle con eh la la fotografía electrónica viste digo quien corno se va a poner a fabricar otra vez se cortó este se puede hacer algo en cierta manera eh un poco burdo pero por ejemplo el cloruro que no lleva lavado porque el bromuro era una emulsión que vos la fabricabas la congelabas la tenías que lavar hasta una determinada la conductividad del agua y después las refundías el cloruro no directamente haces este una sola emulsión y el cloruro es una peli es un una emulsión eh no es difícil de hacer y es de un solo saque la la haces en fin habría que ver a ver si se puede llegar a hacer algo lo jorobado de todo esto es la el extendimiento que por ahí se puede utilizar para placas este de vidrio porque el extendimiento es muy complicado de todo esto sobre papel o sobre película este pero bueno son cosas que en este país yo perdón que peque de poco optimista pero casi casi imposible de hacer es mucho más sencillo comprar algo que está hecho que sale más barato lamentablemente ¿no? yo quisiera digamos fabricación nacional pero la maquinaria la calidad que necesitas porque para hacer algo que no sea de calidad bueno esto lo podés hacer artesanalmente para uno para una satisfacción hay un montón de gente que se fabrica la emulsión para placas de vidrio claro para placas secas liquid light si las tiene con pipeta la congela y después la usa pero para hacerlo en forma industrial no es 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 muy complejo muy complejo aparte necesitas nutrirte de colorante de estabilizante de antivelo en fin un montón de cosas que creo que muchas ya no se fabrican más no sé si tendrán allá en algunos lugares como en Inglaterra con Ilford o en Ferrania o en algunos lugares lugares de Japón o la China ¿no? pero es complejo este modo es muy jorobado podés hacer algo artesanal pero bueno limitado ¿no? con nitrato de plata en fin buscar la vuelta pero yo igualmente pese a que no soy un tipo adinerado hablo desde la poca plata que tengo no es tan tan exclusivo o sea me refiero a que uno puede cada tanto comprarse un rollo de 35 milímetros alguna 120 120 no si eso si por ahí antes uno que yo en mi caso yo compraba y guardaba en la heladera y venía y tiraba todo el año por ahí con eso si uno lo que hace es no tirar por tirar yo lo que lo que es eso ok trabajo en algún proyecto y voy sobre eso tirar por tirar es medio como que te duele pero me refiero a eso entiendo lo que se habla y estoy de acuerdo ojalá tuviéramos dos pesos y todos haríamos mucha más cantidad de fotos no sé estaríamos más felices estaríamos divirtiéndonos más pero bueno tampoco es a lo que voy es poner un poco de optimismo y no es algo que va a desaparecer ni que los cuatro reyes más importantes de Europa van a poner a hacer fotografía análoga hay un mercado hay una vuelta a esto enorme lo que pasa que nosotros vemos lo nuestro que estamos jodidos yo cada vez que puedo alguien que va afuera le digo che trae un rollito meto en la heladera trato de tener un poco de eso el cine el cine progresó mucho la película de cine me refiero se está volviendo a usar muchísimo se está usando el 110 que estaba hablando conmigo el 110 parecía una porquería yo tenía un montón de cámaras 110 y las regalé bueno ahora lo que hacen me contaba un amigo compran la película 35 mililitros y hay un cortador de películas lo cortan y lo meten en los cartuchos de 110 ¿por qué razón lo hacen? desconozco porque para mí el 110 no solo tiene un tamaño de negativo que no te permite mucho sino que las cámaras hay muy pocas de buena calidad ahora si te gusta esa estética así bueno bienvenido sea ahí va pero se encarece bastante pero hay gente para eso yo estuve imprimiendo spirales para 110 si si vi que tenías que tenías ahí para vender el adaptador para el escáner hay un mundo ahí igual que el super 8 ya casi ni veo bueno el super 8 lo que pasa fue complejo el tema de revelado porque es pero ya con el positivo directo esas cuestiones acá hay muy poca gente que hace pero afuera se encuentran se consiguen los carretes los cartuchos no me acuerdo como son pero VIH tienen hay hay un mundo como si fueran los esteropédicos pero la gente que hace cine con super 8 hay hasta festivales hay todo pero vuelvo a repetir todo fuera de Sudamérica me atrevo a decir hay muy pocos acá pero si todo se puede cuesta un poco más cuesta un poco más ya vamos a estar todos vacunados ya vamos a poder viajar claro que pasa Mario y muchachos el año que viene vamos a salir ah a que hora se sube el programa este que programa este el café cuando se sube cuando te lo permite Telecentro y te da la posibilidad de que no se corte ni nada yo calculo que que se yo mañana pasado ya está porque le vas a dar a la señora esta que va a jubilar dale uno bueno dale uno interesante claro mira el anterior que estuvo Alberto que estuvo muy bueno claro que estuvo Alberto solo ahí está pero bueno calculo que mañana pasado ya está lo que pasa es que ahora se me cortó dos veces internet nunca había pasado eso justo cuando Alberto hablaba se me cortaba internet pero bueno no importa no pasa nada cualquier cosa lo escribo abajo los subtítulos dale Juan vos no lo grabás esto lo estaba grabando Macalato hoy eso fue un error teníamos que grabar los dos no hay nada que hacer claro pero nada yo creo que se grabó pero bien sí bueno gente yo me tengo que retirar si se quieren quedar si te vas vos nos vamos todos Juan quien paga el café que pague Alberto loco pago yo pago yo está bien Bencho dale a ver si si se les ocurre otra idea matadora con el papel del jardín este verde así que si llega que hay alguna ficha que no sea que no sea criticarme y lo que no quedó verde regalo capaz que queda verde después claro claro pero no con cosas con esto de ningunear de que está vencido el coso que tiene moho o que o que tiene pelusa no 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 empecemos por ahí viste el lavado el lavado lo hiciste dos minutos me atrevo a decir que ni siquiera llegó a dos minutos del lavado de agua para quitarle el fijador no se lava porque le hace una hay un apresto que después lo mantiene en el tiempo ¿entendés? no hay que lavar y aparte se gasta mucha agua Álvaro vos lo sabés vos cuando te dedicabas al ahí tenés tu mancha en papel fibra bueno exactamente no lo que voy a hacer va a ser una toma que no tenga que ver con verde a ver si hago una foto del cielo y me sale celeste ¿entendés? ah aprovecho que están Álvaro y Mario que no estuvieron en el programa pasado que Alberto había tirado la teoría de usar como estenopo las spray ¿cómo se llama? las spray los spray de desodorantes ese agujerito chiquitito si vos lo mirás agarrás cualquier desodorante lo mirás y es un agujerito muy 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 chiquitito ¿y cómo lo cortás? ah bueno ahí bueno Mario que era que le servida creo que lo de aerosoles los chicos que hacen grafitis la tienen clara porque vienen con distinta graduación creo claro bueno habría que ver uno bien chiquitito a lo cual que sirva para la cámara que estés armando son redonditos le pregunté al fabricante y es redondo porque pensé que tenía forma de estrellita pero me dijo no son redondos hechos con láser o sea que son todos iguales son perfectos y son perfectos o sea que es una buena posibilidad y yo estaba mirando que por ahí el plástico donde va encastrado eso se puede comer o con una piedra esmeril pero tiene una tiene una lámina de metal ese círculo que está hecho con láser o es todo plástico todo plástico todo plástico todo plástico si no se podría trabajar con un poco de temperatura y capaz que pero así por ahí esa es la otra que si los dos plásticos tienen distinta posibilidad de como se llama de que se se calientan a distintas temperaturas porque se despega pero habría que que sáquenlo sáquenlo del desodorante lo único tal vez lo podés lo podés poner como caliente tal vez lo ponés en baño en baño María y tal vez ahí hay una diferencia entre temperaturas este pero bueno ahí estaría para el hogar yo estuve viendo estuve viendo pero todos los que tengo de ese tamaño son de flor así que ya me dijo ni se te ocurra esperá que se termine y te lo doy pero nada ya lo voy a hacer dale dale bueno chicos un gusto che bueno un abrazo hasta la semana que viene cuídense gracias por el encuentro Alberto te esperamos en el juego también gracias a vos Alberto y tenés que empezar a hacer este nopeica si ya te vamos este y bueno uno desgraciadamente los conocimientos los tengo un poco olvidados muchos ya son una pila de años que no estoy con esto pero bueno ustedes me ayudan a refrescar algunas de las cosas y a interesarme por esto que me metieron la máquina el aparato esa es mi mi pasión este justamente ayer me regalaron una una cámara que desde los ocho años la tenía acá una una speed graphic está prácticamente nueva ¿por qué la mostraste? porque no es el que tenés al lado el jueves ¿tenés muchas cámaras vos? cerca de doscientas a la pelota bueno listo dirección y a qué hora vas por salir de tu casa y tu amigo ¿dónde vive? ¿dónde vive tu amigo Alberto? ¿cuál che? el que te regaló el speed graphic vive en Itusaingo norte ahí está yo la vi bueno después pasame la dirección porque yo ando buscando un flash ya la tiene Alberto tal vez se olvidó de darle el flash o el fotómetro ¿viste? entonces vamos en nombre de él decimos hola ¿qué tal? ¿cómo va? la verdad que es una una belleza ¿se le saca el lente? ¿se le saca el lente a la speed graphic? ¿cómo? ¿se le saca el lente? sí 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 ahí está ya tenés una estenopeica Alberto y te vas a hacer el lente ahí está no, pero tengo otras para desarmar no no hay problema bueno elegí una y el jueves la mostré y te decimos cómo armar cómo hacerte la estenopeica bueno, bueno y si no agarrate una caja de fósforos y un poco de cinta aisladora que es parado sale, ya está ya está ya está no graba más listo se cortó chau ya está aisladora chau 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 adiós chau 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 Gracias.